hoy en bueno por conocer pablo ponce licenciado en administración de empresas por la uva máster en finanzas de la universidad de itela y actual investor relations manager de globand pablo vos siempre tuviste vocación o sea me refiero cuando eras chico siempre sabía lo que ibas a ser de grande o no mira la verdad la respuesta corta es no pero yo siempre sabía que quería estar en una empresa lo veía mi viejo que laburaba en el banco y dije en ese entonces bueno creo que quiero estar en una empresa quiero estar en una posición en la cual pueda tomar decisiones en la cual pueda progresar tener equipo a cargo etcétera etcétera no obviamente eso cuando era chiquito y después bueno con el correo del tiempo a medida que fui sabiendo lo que me gustaba lo que iba a estudiar etcétera etcétera decidí si ir por por esta si quieres carrera corporativa que estoy tomando hoy en día una cosa que me llamó la atención como que entraste a globand hiciste mucha carrera en globand pero anteriormente casi no otra no trabajaste en ningún lado sí trabajaba de reparto delivery volantes trabajé también delivery de pizzas pero todo obviamente cuando cuando era cuando era más más chico cuando tenía 14 15 años pero si te diría el primer trabajo formal fue a los 18 cuando cuando entré a globand ese 5 de marzo del 2012 y si era re chico y contame cómo fue tu llegada a globand es un trabajo que vos buscaste te buscaron mira la verdad no lo busqué no lo esperaba yo sí sabía que sí sabía que quería comenzar a trabajar muy de temprano digamos ni bien yo arranqué el cvc en la uva sabía que quería trabajar en una empresa y bueno para eso había actualizado bueno me había creado un link en que para ese momento dos años atrás no era tan conocida la plataforma había subido mi perfil o mi currículum vital en distintas plataformas y una de ellas fue boomerang de la cual finalmente me termina llamando globand la verdad que desde que subí el cv hasta que me llamaron no habrá pasado mucho tiempo y si me contrataron para lo que en ese momento en la posición era account spell junior que que bueno era una lista de cuentas a pagar imagínate con 18 años yo apenas sabía lo que era un invoice apenas sabía lo que eran ciertos conceptos básicos de la parte de facturación no pero pero la verdad que bueno ese fue el primer paso que me ayudó a estar donde estoy hoy no no es espectacular si uno piensa en eso y sobre todo lo que creció la compañía vos también porque hiciste carrera dentro de la empresa y quiero que me cuentes esos primeros años o sea estuviste en esa posición unos años porque fuiste como como escalando no dentro de globand totalmente arranqué como te decían como una lista de cuentas a pagar junior ahí estuve unos tres años tres años y pico luego pasé a lo que sería la otra cara de la moneda que sería cuentas a cobrar y la parte de billion collections tres años y después terminé en tesorería donde estuve cuatro años y luego si pasé a investor relations y obviamente digamos en cada uno de los de las áreas no sólo yo quería crecer horizontalmente sino también verticalmente no y creo que con los cambios y con esa necesidad de siempre eh querer aprender eh y al mismo tiempo el hecho de sentirme cómodo hacía que yo quiera cambiar de 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 área no entonces eh obviamente creo que uno aprende siempre pero yo consideraba que cuando me me agarraba esa sensación de eh de satisfacción o de que estaba cómodo bueno ahí yo ya quería pasar a otra área para para volver a sentir esa adrenalina ¿no? a volver a sentirme incómodo digamos. Bueno en investor relations también arranqué como analista ya senior y ahí fui creciendo de analista, líder y actualmente como manager. Posición en la cual todavía digamos me siento incómodo porque en el buen sentido ¿no? porque siempre hay cosas para para seguir aprendiendo ¿no? Sí, sí, aparte de una compañía como Groban no me quiero ni imaginar con la gente con la que te estás relacionando. Una cosa que te quería preguntar es ¿qué te parece que es más importante en un investor relations? O sea, si me ocurre que se valora tu nivel de conocimiento de la empresa, se valora tus contactos o ¿qué es lo que se valora más y qué es lo que vos te das cuenta que más le aportas a Groban? Mirá, yo creo que todas las aptitudes que vos dijiste sí son necesarias, pero si tuviese que hacer un punteo de las cosas que digamos que necesitas para para estar en esta posición son skills de comunicación, tratar de explicar de manera sencilla qué es lo que hace Groban, cuáles son las métricas financieras más importantes, tratar de educar a lo que sería el buy side y el sell side, pero básicamente tratar de educar a los inversores, tratar de ser curioso, me parece que eso es muy importante y si vos trabajás, o sea, si sos curioso y te gusta siempre saber un poco más, te diría que investor relations es el área perfecta porque hablas con un montón de gente de la compañía para entenderla y también del lado externo hablas con un montón de inversores, de analistas, de bancos de inversión que también quieren entender la empresa, entonces te diría que el hecho de ser curioso también es muy importante en esta área te diría también que el hecho de ser empático, te diría que es muy importante en esta posición de entender qué es lo que el otro quiere y creo que todo lo que tiene que ver con skills quizás más duro es de, bueno, obviamente saber inglés, saber cosas que son un poquito más complejas de finanzas obviamente conocer la compañía hay un montón de cosas que son un montón de cosas que se requieren, pero creo que con esfuerzo, con dedicación se puede hacer hace 12 años atrás cuando me contrataron en esta empresa, en ningún momento imaginé terminar como investor relations manager en Globan una empresa que creció de manera notable en los últimos 20 años entonces me parece que por lo menos en mi posición siempre fue curiosidad ganas de meterle, de seguir aprendiendo y bueno tratar de ser todos los días mejor profesional y persona te diría que son muchos los skills que quizás necesitas para trabajar en investor relations pero esos que te mencioné son los que se me vienen a la cabeza ahora te preguntaba si tenía como el mismo valor lo que pasa es que en tu caso es diferente entrevisté a una persona que fue a investor relations él como que lo llamaron de una empresa y como que valoraban su red de contactos en tu caso es diferente porque vos ya venías haciendo carrera en Globant quizás eso de la red de contactos está bueno para lo que serían posiciones de C-level eso creo que es un nice to have interesante en el caso mío que quizás yo arranqué desde muy chico aquí y bueno me fui como desplazando en distintas áreas si querés los contactos internos los fui generando simplemente por relación ¿no? o sea porque los veía todos los días de 9 a 5 de la tarde recordemos pre-Covid como era el ambiente entonces te diría que que bueno obviamente con todo esto de la curiosidad y ganas de aprender y demás los contactos los fui haciendo ¿no? y hoy en día te diría que si bien en investor relations somos solo 3 y generalmente digamos nuestro cliente es el inversor o sea hablamos con gente de afuera acá en finanzas somos ya varios y conozco a todos de nombre y de apellido ¿no? entonces creo que eso o sea no solo de finanzas sino también de otras áreas ¿no? y eso creo que estuvo muy bueno la verdad que fue una muy linda experiencia y contento, contento por lo que se está por lo que estoy viviendo si, si está re interesante por el crecimiento realmente exponencial que tuvo Globant una cosa que te iba a preguntar es este bueno eso, como habías vivido porque o sea viéndolo de afuera ¿no? o sea yo siendo una espectadora como que en los últimos años realmente saltó como a otro nivel Globant igual te quería preguntar también por el IPO o sea el tema de la organización de la salida a bolsa ¿vos ya estabas en la parte de investor relations ya? bueno el IPO de Globant fue en 2014 yo como te he aumentado ingresé en 2012 o sea estaba obviamente en Globant pero no estaba quizás en el front line del IPO ¿no? pero si estaba en la parte de cuentas a pagar y me acuerdo que era muy interesante ¿viste? ver quizás más movimiento de lo habitual y quizás para ese entonces no entendía mucho pero ahora cada tanto es interesante ver las presentaciones o los documentos que se hacían en ese entonces y compararlo con lo que es ahora ¿no? cómo creció la empresa la verdad que fue increíble entonces te diría que si bien para ese entonces estaba no participé activamente en el IPO pero sí participé por ejemplo en los últimos dos follow-ups que hicimos que fueron 2020 y 2021 que si bien obviamente no tienen la complejidad o la duración de un IPO tienen muchos de los requerimientos quizás que sí se necesita en un IPO el contacto con los banqueros etcétera etcétera creo que en algún punto no es un IPO pero me ayudó a tener mucha experiencia de lo que hubiera sido un IPO quizás bueno te diría que ese es uno de los objetivos más importantes que puede tener alguien en esta carrera de finanzas ¿no? sacar una empresa a la bolsa creo que es un sueño para cualquier persona que esté en este mundo y bueno la otra vez escuchaba cuando me llamaste para la entrevista y escuchaba la entrevista de Ibert también en la parte en la que él cuenta cómo fue la IPO la anécdota con la hija en Central Park etcétera etcétera la verdad que fue muy lindo eso así que sí una muy linda experiencia ¿de qué cosas se encarga tu área? obviamente hablas con los inversores ¿no? pero por ejemplo una junta de accionistas ustedes están en la organización también presentación de resultados ¿qué tipo de trabajos hacen? diría que un investor relations hace varias cosas pero si te tengo que mencionar las principales obviamente todo lo que tiene que ver con el contacto del buy side contacto de los inversores sean consultas, zooms, mails obviamente nosotros vamos a las conferencias donde interactuamos con los inversores y hacemos Q&A todo lo que tiene que ver con el end to end del proceso del earnings call ¿sí? claro el earnings call básicamente es la presentación de resultados del trimestre en cuestión exacto y en la cual verás que hay una parte que se graba y que se comentan los highlights financieros y no financieros del quarter y luego está la parte del Q&A del sales entonces toda esa organización obviamente está a cargo de la parte de investor relations y por eso yo siempre digo que es como una es una mezcla de finanzas, comunicación y marketing las que se necesitan para realizar digamos de manera eficiente esta tarea ¿no? entonces todo lo que tiene que ver con el contacto del buy side la preparación de los earnings calls el contacto con el sales side que básicamente son los analistas que son los que recomiendan o no comprar, foldear o vender globans ¿sí? que eso lo hacen para cualquier empresa que cotice de manera pública y obviamente a todos tratás de educar para que entienda la empresa para que obviamente no haya ninguna desviación con respecto al guidance son muchas las cosas que se hacen pero pero que con una comunicación activa te pueden resolver de manera eficiente ¿no? dejamos mucho la realidad de que si bien prepandemia era 100% todo in person luego el CODI lo que hizo fue hacer un mix de in person y virtuales pero bueno ya de 2024 muchos de los inversores quieren volver a verte en persona entonces te diría que hoy en día es un 60% in person 40% zoom y está bueno la verdad que que viajar ir y verlos ir a ver los inversores es algo que está que está muy interesante ¿no? entonces te comentaba relación con los inversores relación con el sales side preparación de los errands calls entender la empresa y leerse estudiarse de memoria todos los filings ¿sí? ya sea desde los 6K trimestrales hasta el 20 de fe anual colaborar en la preparación de eso bueno son muchas las cosas te diría que que se hacen y es muy variado ¿no? porque quizás un día estuvieran haciendo no sé por decirte un análisis nuevo de targeting a nuevos inversores que queremos incorporar a nuestro base a nuestra base de shareholders otro día estoy hablando todo el día con inversores y otro día quizás o estoy viajando o estoy hablando con el VP de tecnología de inteligencia artificial de Globan para entender las últimas tendencias ¿no? te diría que es muy variado el trabajo de Investor Relations y también creo que esto se acentúa más en una empresa como Globan que digamos desde el IPO crecía alrededor de un 30% Kager ¿no? entonces la frutilla del postre Globan es una empresa que está en el ámbito del software y es algo que cambia todos los días ¿no? entonces creo que es un cóctel muy interesante por lo menos para mí que estoy en esta posición claro y te iba a preguntar también si me podías contar alguna experiencia y todas estas charlas o reuniones que tenés con inversores ¿te ha pasado que te ha llamado la atención el nivel de rigurosidad de las preguntas que te hacen por ejemplo? tenés de todo tenés de todo tenés gente analistas que van bien al hueso que quieren entender la nota 16 de tal punto del 20F que tiene la página 350 y después tenés los quizás fondos que van más a largo plazo si querés que generalmente quieren hablar con el CEO con el CFO y entender la estrategia a largo plazo y son los que obviamente nosotros también queremos en nuestra cartera ya joder si ven los hedge funds te dan volumen y piensan en el corto plazo lo cual está bueno que te dé volumen pero nosotros apuntamos a tener long only que tengan un un horizonte de inversión más más duradero si querés así que sí me ha pasado de escuchar preguntas que la verdad son súper interesantes es muy interesante porque incluso de de muchas preguntas se aprende también porque te deja pensando bueno si yo pudiera hacer este análisis o pudiera hacer un doble clic acá etcétera etcétera también lo que hacemos en long es pedir mucho feedback en muchas de las reuniones que tenemos con los analistas con los inversores bueno te pedimos feedback qué cosa crees que podríamos hacer mejor qué cosa te gustaría te gusta esto que incorporamos en la red call no sé hace poco estuvimos hace poco no ya hace dos años que jugamos la parte de inteligencia artificial al red call en el sentido de creamos avatars de cada uno de los c-levels en el red call te invito a mirarla cuando quieras y vas a ver que es la voz de los c-levels con un avatar y eso la verdad que fue un cambio muy interesante porque aparte de la reducción de costos eso te da mucha flexibilidad en las agendas de los c-levels yo antes quizás no sé necesitaba agendar tal día en una agencia de estudio para que tal c-level grave y la verdad que eso era un tema de costos un tema de tiempo de agenda lleva un montón de complejidad ahora con la inteligencia artificial la verdad que está muy buena entonces esas cosas por ejemplo este ejemplo que te mencioné recién generalmente siempre lo que hacemos es pedir feedback entonces volviendo a tu pregunta inicial son varias las cosas como te darás cuenta en esta respuesta larga que te estoy dando pero son todas muy interesantes Globant tiene como una cultura corporativa como muy atípica digamos ¿cómo viviste César? no sé si esa cultura siempre fue así o la han puesto más en como te digo viendo la empresa de afuera ¿no? ¿cómo es un día a día digamos en Globant? la verdad que todo tiene que ver con la cultura y ya que vos lo notes me parece que es consecuencia del buen trabajo que hizo Globant para demostrar que una cultura quizás más flexible en la cual se le da poder decisión a los a los Globants que como mencionamos como llamamos a los empleados acá de Globant es una es una forma distinta quizás de empoderar a las personas ¿sí? acá nosotros siempre hablamos de lo que sería una pirámide invertida ¿sí? en la cual abajo de todo vos tenés al CEO y arriba de todo tenés a los Globants ¿sí? entonces de esa forma los Globants que son los que están enfrente o trabajando en conjunto con los clientes son a los cuales se le da más autonomía más poder y el CEO y todos los lleves y gerentes trabajando para esta parte de la pirámide que son los Globants ¿no? entonces es muy interesante cómo es una pirámide invertida distinta a lo que quizás podés leer en los libros típicos de management ¿no? entonces en esta cultura de ser flexible de dar la posibilidad de siempre tomar riesgos calculados pero riesgos al fin al empleado creo que es un poco el secret soft que tiene Globant ¿no? la forma en la cual nosotros trabajamos que es nosotros le llamamos POTS ¿sí? que son grupos generalmente de 5 a 15 personas que están destinados a trabajar para un cliente para un proyecto en específico que pueden tener distintas culturas tienen distintos conocimientos distintos seniorities entonces te diría que todas estas cosas de diversidad y que mismo Globant las promueve son los que hacen que la cultura sea top notch lo comento mucho con la gente con la cual me llevo todos los días que yo me levanto en la mañana y tengo ganas de venir a trabajar y esto me pasa hace 12 años entonces eso está bien me gusta lo que hago me gustan las finanzas me gusta el puesto pero también es mucho de la gente ¿no? y es interesante que aquellas personas que quizás deciden hacer otra cosa o deciden cambiarse de empresa por el motivo que fuese siempre lo que extraña es eso es la gente es el tipo de cultura el tipo de gente que tenés acá en Globa ¿no? y es muy interesante con esto cierro que hoy en día somos una empresa de 30.000 Globers cuando yo entré éramos 2.000 3.000 Globers y como la cantidad de empleados fue aumentando y la cultura sigue siendo la misma ¿sí? porque seguís teniendo a los 4 founders que siguen bastante engaged con la compañía porque siguen dando esta flexibilidad de la cual te hablaba al principio entonces son muchas de las cosas que hacen que Globant siga teniendo un mindset de startup pero con una ya con una te diría un tamaño enorme de manera global ¿no? todo tiene que ver con la cultura y con el gran trabajo que han hecho los founders y Globant como un todo ¿no? si yo creo que me enamorás a los fundadores justamente te iba a preguntar si se mezclan con los empleados se me ocurre que sí sí totalmente o sea hoy en día no es que un empleado tiene su oficina todo lo contrario acá es un open space en el cual vos venís te sentás donde querés y te puedes sentar al lado de alguien recontra senior alguien recontra junior eso no importa y me parece que eso es lo que hace o lo que hizo digamos a la cultura de Globant ser lo que es hoy en día ¿no? entonces te diría que sí que los cuatro founders hoy en día están bastante comprometidos con el desarrollo y el éxito de Globant ¿no? me parece que eso es uno de los rasgos diferenciadores si querés que tiene esta empresa es muy interesante ingresó a Globant con 18 años donde tuvo su primer trabajo como analista de cuentas por pagar lleva ya más de 12 años en la empresa donde pasó por puestos tales como analista de tesoraria corporativa y analista de relaciones con inversores entre otros hasta ser luego líder de esa área y actualmente gerente de la misma te quería preguntar cómo se había vivido dentro de Globant el hecho que hace poco anunciaron que son sponsors de la Fórmula 1 también estuvieron en el mundial me acuerdo como si fuera hoy ¿cómo se vive eso? se me ocurre como una revolución sí, totalmente me parece que revolución es la palabra más acorde la verdad es muy interesante ¿no? como Globant empieza a expandirse en nuevos verticals si querés en este caso los deportes y así como vos dijiste la Fórmula 1 bueno, también lo hemos hecho con FIFA del lado del fútbol L Clippers del lado del básquet entonces fue muy lindo como Globant empezó a creer en que hay otros verticals y en este caso el deporte como un área nueva a reinventar lo que serían los servicios de software hacia esta nueva área ¿no? entonces te diría que es como un orgullo por así decirlo cuando anunciamos todos estos deals y bueno te diría que quizás el más el más lindo por así decirlo obviamente fue el de la el de la Copa Catar en 2022 sobre todo porque lo ganamos ¿no? porque fue uno de los primeros deals o partnerships que hicimos con con estas organizaciones tan importantes del fútbol y bueno que lo hayamos esponsoreado del lado de Globant y que encima Argentina haya ganado de la forma en que lo hizo encima la verdad que fue muy lindo ¿cómo es manejar la relación con inversores de una empresa que cotiza en el NICE pero es Argentina? o sea no sé ¿te pasa con inversores que les plantean? hoy en día Globant es una empresa global si querés ¿sí? claro porque en en el IPO que fue 2014 alrededor del 70 80% de la de la nómina era era de Argentina y hoy en día no somos el país con mayor cantidad de empleados es es Colombia primero y luego viene Argentina ¿sí? es muy difícil decir si somos de un país o de otro cuando vos empezás a ver los clientes o las ventas principalmente están en Norteamérica y Europa entonces es muy interesante cómo podemos ser una empresa global en todo sentido ¿no? y creo que ahí es donde es lo más interesante ¿no? hacer un un blend de culturas de personas de distintos países para ofrecerle el mejor producto y el mejor servicio al cliente ¿no? y aparte también por todo el proceso de empresas que compraron también te diría que en cuanto a lo que fue la estrategia de M&A son son bastante claros los puntos por los cuales nosotros compramos o adquirimos empresas generalmente para penetrar nuevos países o nuevos mercados para lo que tiene que ver quizás también con tener nuevas tecnologías que quizás no haga tanto sentido hacerlo de cero si entonces vos podés comprar una tecnología y a partir de ahí hacer lo que se llama cross-selling y poder seguir creciendo de manera orgánica luego y también te diría otras las razones por las cuales si es que queremos comprar una empresa es para desarrollar lo que nosotros llamamos Globant X que es la parte de SaaS es una cantidad de plataformas que nosotros tenemos que básicamente lo que hacen es utilizar inteligencia artificial para ayudar al programador a poder más rápido al tester para testear más rápido nos ayudan internamente a manejar la cultura nos ayudan a hacer el recruiting y el staffing más rápido etcétera 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 y para esas plataformas que muchas las hemos hecho orgánicamente aquí dentro de Globant para muchas otras quizás es necesario recurrir a la parte del M&A entonces te diría que si bien fueron si querés varias las empresas siempre fueron empresas que sean relativamente chicas y que compartan en términos de cultura pensamientos muy parecidos a lo que es Globant entonces eso también te ayuda a que la parte de integración posterior sea mucho mucho más fácil retomando porque estuviste hablando bastante de inteligencia artificial y yo me había preparado una pregunta para hacerte ¿creen que realmente va a transformar la manera de relacionarse y hacer negocios? esta es una de las preguntas que está en todas las reuniones con inversores te diría de forma simple y rápida creemos que esto va a ser positivo para la industria principalmente porque queremos que esta tecnología va a crear nuevas tecnologías y eso va a demandar más trabajo con empresas como Globant que desarrollan estos servicios de software entonces la tecnología generalmente trae más tecnología cualquiera de las tendencias de tecnología de los últimos años para cada uno de esos momentos se pensaba que era el final de la humanidad por así decirlo y eso terminó siendo digamos un tailwind si querés algo positivo para el industria y para todo el mundo entonces te diría que como respuesta corta creemos que va a ser positivo en el mediano largo plazo ahora obviamente en el corto plazo esto específicamente del generative AI si quizás va a sacar un poco de lado las tareas que son repetitivas entonces aquellas tareas que quizás no tienen tanto valor agregado bueno efectivamente quizás puedan ser reemplazadas ahora estas herramientas como por ejemplo chat gpt obviamente uno las tiene que acompañar las tiene que monitorear entonces creemos que si puede haber algo de automatización y mejora y eficiencia pero tampoco creamos que es el fin del mundo para ponértelo de una manera sencilla si querés quizás de las nueve horas que está un developer codeando la realidad es que no está el 100% del tiempo codeando y haciendo testing y coding para el cliente puede que sea un 20 30% de ese tiempo el otro 70 80% y la realidad es que está entendiendo qué es lo que quiere el cliente está hablando con sus equipos está tratando de entender qué es lo que quiere el cliente entonces esto no es que es tan simple como muchos piensan de que va a acabar con ciertas industrias o que va a ser el fin de la humanidad te diría que es muy interesante todas estas nuevas tecnologías y creo que es más interesante aún que Globan esté a la vanguardia de todas estas tecnologías así que creemos que va a ser bastante positivo para nosotros y para todas las nuevas áreas que necesiten de esta transformación digital junto con la inteligencia artificial y bueno ya que hablamos un poco de Qatar y de la copa del mundo a partir de ese hecho se le abrieron nuevos mercados o sea ustedes buscaban esos mercados la realidad es que nosotros desde el minuto uno cuando empezó a saber la misión o la visión de Globant era vender desde Latinoamérica a mercados como Norteamérica y Europa pero obviamente a medida que nos fuimos convirtiendo en una empresa más grande la idea era venderle a todo el mundo y esto es un poco de lo que hoy está sucediendo cuando empezás a ver las ventas estamos en todos los continentes entonces en algún punto se está cumpliendo y específicamente lo de Catar Arabia Saudita y los países del Middle East del Medio Oriente la verdad que una gran parte de los leads y de los deals fueron apalancados si querés por este nuevo marketing que hicimos en Catar junto con la Copa del Mundo entonces la verdad que fue muy interesante volviendo a tu otra pregunta del lado interno de Globan pero también muy interesante del lado externo en cómo nosotros gracias a eso entre tantas cosas pudimos empezar a vender a nuevos clientes ahí expandirnos en un mercado que hasta ese entonces era bastante nuevo pero te diría que la estrategia es crecer en todo el mundo y bueno dar servicios de software a todas estas empresas que están en la otra parte del mundo claro y con esta globalización de Globan cambió mucho el público inversor con el que vos te relacionas no te diría que con respecto a los inversores siempre tuvimos demanda de todas partes del mundo ahora es verdad que vos al entrar a nuevos mercados como por ejemplo Qatar Arabia Saudita también mucho en Asia y Oceanía empezás a tener contacto inbounds de inversores de estos países nuevos que quizás antes no tenían pero cuando vos ves la base de inversores de Globan principalmente tenés inversores de Estados Unidos y de Europa pero de a poco ya empezás a ver más de la parte del Medio Oriente Asia y Oceanía te dirá que si lo que cambió notoriamente fue el volumen la realidad es que la cantidad de llamados de mails de interés que estamos viendo por Globan todos los años aumenta de forma considerable y una cosa que me genera curiosidad es saber si el público inversor de Globan es como el típico inversor digamos minorista que digo por un montón de entrevistas que he hecho que bueno cuando le va mal al activo que tiene comprado como que bueno enseguida llaman al asesor y viste ese típico comportamiento quería saber si en una empresa como Globan es así o sea si vos recibís mayores consultas en los pedidos en las que la acción no le está yendo bien si mira te diría que el interés es constante pero quizás cuando justamente la acción no está performeando quizás como lo hace el índice o lo hace por debajo del promedio si empezamos a recibir más consultas por fondos que quieren hacer una una posición inicial a un precio que también les haga sentido porque términos de evaluación les hacen sentido porque muchos de ellos apuntan a 5 10 15 años entonces mucho no les importa lo que pueda pasar en el corto plazo entonces te diría que hay distintos perfiles de inversores pero quizás si cuando la acción hace ciertos picos hacia abajo si empiezas a ver más inbounds de inversores pero de nuevo te diría que más allá de eso todos los inversores a los cuales nosotros apuntamos son grandes inversores que tengan un plazo digamos de 4 5 6 años en adelante de cualquier forma obviamente atendemos y hablamos con todos los inversores que quieran hablar con nosotros pero quizás en nuestro target interno si vamos con aquellos inversores que piensan más en largo plazo y no se no ven tanto el corto plazo de lo que pase o no pase con la acción de 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 la acción